Los niveles de inversión por parte del minorista tradicional fueron muy bajos porque tuvieron que adaptar su tecnología rápidamente y incursionaron al menos en las redes sociales para vender en el medio de la cuarentena. Otra tendencia importante son los medios de pago, es decir, las apps para botón de pago, código QR, etc. Creo que las billeteras digitales tuvieron una gran expansión en el actual contexto. La segunda mano electrónica también es una tendencia importante en el actual momento. En muchos casos el sector testil, sector calzado, tuvieron que liquidar stock disponible a los efectos de hacerse de liquidez en el actual contexto de contracción de la actividad económica y necesidad de tener ventas online cuando no podían abrir sus puntos de venta físicos. Y con lo mismo el sector industrial. Creo que con estos tópicos que estamos hablando seguramente vamos a vivir en los próximos meses y en los próximos años un comercio reinventado. Es decir, creo que mucho de lo que hoy se está reconvirtiendo en locales de cercanía seguramente no va a volver a abrir y cuando se vuelvan a abrir comercios van a tener que incorporar más tecnología, más pantallas para autopedido entre los puntos de venta, más incorporación de disponibilidad por parte del consumidor de información previa en forma digital. Algo de esto va a quedar. Y fíjense que pasamos de los grandes físicos, de las grandes superficies comerciales y por mercados a los grandes tecnológicos. Hoy una acción de Zoom vale o creció 170% frente a caída de hasta el 86% de la cotización de la acción de una aerolíneas. Gracias.